Las rolas, pero para que vean que no se me olvida, si los tengo en la jugada, me cae Ay, ya se me fue, ya se cayó, ya no le voy a poner entonces su rola Ah, era para el Oso Candela Como no, con todo gusto para mi canalito el Oso Candela Y esto nos dice, hasta Los Ángeles, California Ahí está para Dulcecita, dice el Oso Candela Ya ven que poco a poco les complazco, pero es que luego se me enoja No crean, es que, no nomás le complazco a uno, le complazco a todos o a la mayoría No manchen, no me acosen No me acosen sexualmente Ahí va, viene su rola señora Guataloma de Guadalupita, ¿dónde anda? No la veo En este corazón que de ti se enamoró No queda espacio Para nadie Ahí está para Magda la güera La dice Canon Ahí sabrá el pequeño Adael Parte del Sonajas Siento que puedo volar Amor ¡Ajá! ¡Canón! ¡Ahí va! Ahí va Guapísima Nereida Hoy contigo se irá ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tu beso? ¿Qué será de mí si no te tengo? Sería un infierno ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tu beso? ¿Qué será de mi vida sin tu beso? Sería un tormento Sería un tormento Y sus saludos para la pequeña Maite y el famosísimo Bobos Hasta Santa Cruz a Tizapón Deporte de Magda la güera Sí, señora Iván ¿Qué será de mí sin ti, Foris? ¡Claro no! ¿Quién más? No lo sé Nereida No lo sé Canon Canon ¡Ja, ja! Esa guitarrita, papá Esa guitarrita Tus ojos me dominan Tu mirada me asesina Tu boca me fascina Tu cuerpo me enloquece Dice Carlitos Céjar Les hacemos la cordial invitación Para el Festival del Pueblo En la ciudad de Camp John, California Todos serán bienvenidos Ustedes de parte de Carlitos, Texas Y a toda la gente de Camp John, California Y Grindelia, ya la encontré No se preocupe Ahorita la pongo Grindelia, no se enoje ¿Por qué se me enojan? Anderdy se pone 100 pesos De evaluados, Foris, por favor A esa rola Uy, ya me falta como 10 minutos Imagínate Ahí está para Brenda Para el Pipón Para Dulcecita Que contigo se irá ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de mí si no te tengo? Sería un infierno ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? Sería un tormento ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de mí si no te tengo? 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 Música Sencillamente no seré nada, eres mi todo mami Ándale Muno y Susana, cuídese mucho, estamos en contacto Luego me doy una vuelta por allá por New York, ok Para que fique, para que fique no está tan lejos Como cuánto me haré en bicicleta de esas de carrera Muno y Susana, dígame por favor Como cuánto tiempo me hago de aquí a New York en bicicleta ¿Quién será de mí sin ti? Ay, 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 ay Nunca te vayas de mí Ah, ya vi tu mensaje carnalito este... Oriete Changó, ahorita la busco y lo que pasa es que te aguantas tantito papá Porque si tengo muchas todavía por complacer Si te dijera como cuántas tengo Ya mero me voy, no puede ser, no voy a complacer a todo el mundo Y créanme lo que me da coraje, la neta Me da coraje conmigo mismo de que no puedo complacer a todos De verdad, créanmelo Bueno, para la señora este...